¿Papitas de Valenciaga? La marca Valenciaga nuevamente da de qué hablar después de la venta de su controversial pulsera de cinta adhesiva la cual, solo por llevar el nombre de la marca, ya cuesta la cantiosa suma de 3.000 euros y ya no hay en existencia. Ahora, si la bolsa de basura o trash pouch, que era un supuesto homenaje a los refugiados ucranianos o la falda toalla no habían generado bastantes reacciones, llega una bolsa de papitas que no llenará tu estómago y sí vaciará tus bolsillos, pues tiene el impresionante costo de 38.600 pesos mexicanos. Vienen distintos sabores de oliva y sal, queso y cebolla o chile y para sorpresa de nadie, algunos modelos ya se agotaron. En el caso de esta bolsa de mano que corresponde a la colección de verano 2024, está forrada en el exterior con cuero brillante y en el interior con tela para aparentar los materiales de las bolsas tradicionales, aunque con herrajes y cierres de plata. Esto remite a la bolsa de cuero de 1.700 euros, que básicamente usaba el mismo estilo que las famosas bolsas de Ikea, con la notable diferencia de que la segunda solo cuesta 0.99 dólares. Y nuevamente viene de la mente de Demna Gavazalia, el director creativo responsable de los últimos lanzamientos de la marca. ¿Y tú consideras estos productos transgresores? Una muestra de la frivolidad de la alta costura. Dinos en los comentarios y síguenos para más contenido.